Música 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 El amor es una maría, una simple fantasía, es como un sueño, y al fin lo encontré, es como la luz, que se esparce por el alma, y recorre como el agua, hasta que llena el corazón, y va creciendo, y creciendo, como la luz en el cielo, y vuelto por el mundo sin creírme, así es el amor, y al fin lo encontré, Música 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 Música